Una particularidad, Marcelo, porque hay un cuarteto que vino con un parlante, con una guitarra, con sus cuatro integrantes, se llaman Númana de los muchachos, y tienen una canción de la selección, otra Lucía Maradona, y me parece que para Radio La Red van a cantar en exclusiva el tema de Maradona. Es muy pegadiza, la pusimos nosotros en la tele. Bueno, a ver Hugo, a ver, me voy a acercar al cantante. ¿Cómo andás? ¿Estamos en vivo para La Red, en el programa de Marcelo Palacios? Decime tu nombre. Mi nombre es Pablo, muy buenas tardes para todo el programa y para Marcelo también. Bueno, ¿qué nos van a cantar? Vamos a cantar un tema que hicimos dedicado al Diego, homenaje al Diego, y somos una banana futbolera y metemos fútbol a 100%. ¿Cuál es el nombre del tema dedicado a Diego? Gambete Eterna. Bueno, dale, los escuchamos, dale, en vivo por La Red, dale, acá en Córdoba, dale. A ver, están preparando el parlante, son tres integrantes varones, una señorita, tres hinchas de talleres, uno de River, y van a tocar el tema dedicado a Diego. Es que ha pasado tanto tiempo que ya no lo creo, tirando hacia el botrero, es que una salvación y eso para el mundo entero. La pelota no se marcha, un partido en la cancha, con la muerda onda de su lado, y tocamos el pelo con la mano. ¿Qué es lo que dice? ¡Ave las palmitas! Con solo una pelota, todo un pueblo y su peli. ¡Ave las palmas! Desde que era cebollita, yo se lo veía venir. ¡Bien, Marcelo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es tu rama chica de carnaval! ¡Fácilete conmigo por donde estás! ¡La gambeta Eterna después termina! ¡Y las pelotas siempre al 10! ¡La llevo en la piel! ¡Y es la maquia de tus pies! ¡Y nunca vida! ¡Le quiero volver a ver a la llevo! ¡Y que ha pasado tanto tiempo que ya no lo tengo! ¡Y dando marcha en el potero! ¡Desde una salita, fiorito para el mundo entero! ¡La pelota no se marcha! ¡Y un partido en la cancha! ¡Con la rueda onda de su lado! ¡Tocamos el pelo con la mano! ¿Qué es lo que dice? ¡La pelota no se marcha en el braguen! ¡Y la llevo en la piel! ¡Y esa maquia de tus pies! ¡Y lo canta conmigo! ¡Y esto dice! ¡Oh, oh! ¡Oh, de barmano marado! ¡Oh, oh! ¡Oh, de barmano marado! ¡Oh, de barmano marado! ¡Oh, de barmano marado! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buen arroz! ¡Venga, bueno, bueno! ¡Escuchá, escuchá, escuchá, subí! ¡Y la hora desde el estudio! ¡Y se fueron los muchachos, eh! ¡Y un vacío en la cancha! ¡Vamos! ¡Con la redonda de tu lado! ¡Escuchá! Muy bien, Charroche, lo mandamos a Córdoba realmente y teníamos el tema acá. Usted hizo armar la banda en vivo y nosotros teníamos el tema acá. ¿Por qué no me avisaron que estaba el tema acá? O sea, el tipo lo de... ¡No, una locura! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Mientras veo un hincha con la camiseta de Instituto. A ver, permíteme, Marcelo, que le voy a preguntar a un... ¡A un chico rival! ...la camiseta de la Gloria. A ver, espera.